Ahora está aquí con nosotros el principal oficial ejecutivo de la compañía Aerostar, Agustín Arellano. Aerostar es la compañía que administra, opera y eventualmente desarrollará el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. Déjeme empezar fastidiando. Adiós, no que íbamos y que iban a recibir a los visitantes con mariachi. Bueno, eso no sé quién lo dijo, pero definitivamente no lo haríamos. Es una bonita música, es una música mexicana. A mí me encantaría. A todos nos gusta mucho, pero no hay imagen. ¿Usted sabe cuántos enamorados aquí procuran por un grupo de mariachi para irle a dar una serenata a su novia? Seguro, pero ni en el mismo México en este momento en los aeropuertos se recibe a los pasajeros con mariachi. ¿Por qué? Por una simple razón, las condiciones de seguridad no son las mismas hoy que las que existían hace 20 años. ¿Hay condiciones de seguridad que varían en la medida en que Aerostar es la regente del aeropuerto? De ninguna manera, la seguridad es un tema federal. Por eso, ¿quién gobierna la seguridad en el aeropuerto? La seguridad en el aeropuerto la gobernamos varias agencias, es decir, no solo el operador, sino las agencias federales que contribuyen al cumplimiento de los estándares establecidos para todos los aeropuertos federales. Eso es bien importante, atravesar un security checkpoint no es una cuestión de Aerostar ni de puerto. Seguro, no. Es el gobierno federal. Exactamente. El gobierno federal mantiene en ciertos puntos absoluto control, tanto de salida como de llegada. A la salida es TSA, pero a la llegada está a migración, está a aduana, y esos son procedimientos federales que invariablemente tendremos que cumplir. Bueno, ¿qué hay de nuevo en el aeropuerto? Bueno, hay muchas cosas, han sido 100 días muy intensos de mucho trabajo, de creación, de remodelación, de limpieza, de mantenimiento, de labores básicamente de convencer a la gente de que haga la forma, perdón, los trabajos de diferente forma, que las maletas lleguen a tiempo, que se bajen del avión a tiempo. Si a ustedes llegan ahora, la maleta aparece en un tiempo bastante rápido. La gente está extrañada de que ahora sí funciona la correa, sí funciona el elevador, sí funciona la escalera eléctrica, los baños están limpios, hay papel en el baño, el personal de limpieza está ahí. Increíble. Son cosas que se pueden hacer. El estacionamiento está iluminado, el estacionamiento funciona adecuadamente, ya lo estamos pintando, hay muchos cambios en el aeropuerto. Y como usted entiende, yo no, en esta ocasión yo no me refiero a los empleados del aeropuerto con los que ustedes se hayan quedado o no. Yo sé que el periodo que vivió Agustín Arellano como jefe de operaciones aquí de Aerostar, previo a la firma del contrato, debe haber sido un momento de incertidumbre y de intensidad. En este momento en el que ya el país ha visto y reconoce y el gobierno pues firmó y concedió, este proceso de empatía con la gente, con el país, a juicio suyo, ¿cómo se ha desarrollado? El proceso de empatía es muy bueno, de hecho nunca ha cambiado. Yo entiendo que en sus momentos la parte política de la transacción intervino, intervino fuerte. Que lo adereza todo aquí. Pero ya se concluyó esa etapa, yo creo que la etapa culminó con esa importante conferencia de prensa en donde el gobernador dijo que aquí se honraban los contratos y que los contratos que estuvieran bien hechos se iban a respetar. Y este es un contrato a todos luces, bien hecho, transparente y que se está respetando por el gobierno. Y estamos trabajando de una excepcional manera con el gobierno, con la autoridad de puertos y en general con todos los usuarios del aeropuerto. ¿Qué se anuncia a 100 días de haber ustedes tomado posición del aeropuerto? Bueno, se anuncia que el aeropuerto ya tiene condiciones mínimas de operación, que era lo más importante para nosotros. Y a la vez estamos anunciando y promoviendo que iniciamos ya primero con nuevas líneas aéreas operando. Está el caso de Southwest, que abrió nuevas rutas a San Juan. El caso de JetBlue, que ha anunciado ya también nuevos servicios. Pero lo más importante son las líneas aéreas internacionales, Rubén. Y en este caso, Avianca empieza a volar en julio 17 de manera regular, tres veces por semana, entre Bogotá y San Juan. Y Interjet, que fue una línea mexicana, ya empezó también sus vuelos de prueba, le llamamos calentamiento de ruta, para que empiece a volar de la Ciudad de México y de Cancún a partir de diciembre de manera regular. Esperamos que todo se concluya exitosamente. Pero de manera inicial, julio y agosto vamos a tener 50 vuelos en julio, 50 vuelos en agosto, trayendo más de 1.500 viajeros de la Ciudad de México, que con 30 días de promoción del destino de Puerto Rico, compraron paquetes. ¿Y cuándo van a mover líneas aéreas por la reconstrucción o reparaciones o remodelaciones en el aeropuerto? A partir de septiembre estamos ya empezando a mover al grupo de líneas aéreas que operan en la terminal B, para que vayan a la terminal D, que va a ser, digamos, la nueva imagen, la nueva cara del aeropuerto de la terminal durante los próximos tres años. Vamos a cerrar la terminal B, vamos a pasar a todas las líneas aéreas de la B a la D. Me van a decir, ¿cuáles líneas aéreas? Bueno, son Delta, son U.S. Airways, son Continental, que la vamos a pasar a la D. Luego remodelamos por 11 meses la terminal B, abrimos la B, cerramos la C, llevamos a todo mundo nuevamente a la D. Y esa terminal D, que es hoy por hoy la que opera American Airlines, la vamos a estar utilizando como un buffer para ahí estar entrando y saliendo todas las líneas aéreas. ¿No debe pensarse que esto que usted ha descrito va a ser un reguero? ¿Va a ser algo organizado, bien puesto, coherente? Por supuesto, va a ser algo coherente, organizado, que no dificulte la operación, que no dificulte a los pasajeros el encontrar dónde van, etc. Tenemos que entrar en un programa, básicamente, de adiestramiento previo con todos los pasajeros. ¿Y esto empieza en septiembre? En septiembre. Agustín Arellano, ¿de dónde es usted en México? Yo soy de Guadalajara. Nací en una pequeña ciudad, en la capital de un estado pequeño que se llama Tepic, pero yo toda mi vida estuve en Guadalajara. Agustín Arellano, ¿le gusta Puerto Rico? Por supuesto, me encanta, soy un total fanático de Puerto Rico. ¿Le gusta la comida de aquí? Me encanta, tengo dos años viviendo aquí, me siento ya muy local, conozco ya muchas de las costumbres locales, me siento excelentemente bien en Puerto Rico. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Cómo no.